Ustedes saben que yo soy muy exigente con lo que compro y me gusta invertir siempre bien mi dinero. Así que cuando yo hago un video de estos de compras es porque quiero mostrarles cosas que realmente vale la pena invertir el dinero. Yo siempre estoy mirando por su economía y hoy tengo muy buenas cosas para recomendar. Así que nada, empecemos. Y tengo aquí los paquetes que ya los he abierto y he confirmado con mis propios ojos y manos que lo que está dentro de los paquetes es digno de mostrar en este video. Entonces voy a empezar con ello, espero que sepan que ya los he abierto y ya sé exactamente lo que vino en cada paquete. Y vamos a empezar con este de Mango. Y les voy a mostrar porque compré aquí en Mango dos pantalones cortos o tipo bermudas. La primera es esta de aquí, que es una bermuda que yo estaba buscando desde hace tiempo porque es de el largo perfecto. Yo no quiero pantalones cortos que sean demasiado cortos porque entonces me siento un poco incómoda y estoy todo el rato bajándomelos y pues cuando uno está incómodo con algo de la ropa que tiene puesto todo el mundo se da cuenta, aunque tú creas que no, todo el mundo se da cuenta cuando tú estás incómodo con una pieza. Entonces yo pues por eso no compraba este pantalón que lo buscaba para hacer un conjunto con esta chaqueta que les voy a mostrar, que también es de Mango. Y mi sueño de hace tiempo ha sido crear un set de chaqueta y pantalón corto bermuda en este tono que es como un blanco roto, un blanco hueso. Y por fin, por fin encontré el pantalón que iba a combinar con esa chaqueta que la tengo desde hace años de Mango y a mí me encanta. Entonces lo compré más que nada por eso y estaba, me parece que estaba en rebajas. Yo voy a intentar ponerle lo que esté disponible en la caja de descripción pero como ustedes saben en rebajas las cosas vuelan, estamos pasando ya de transición de verano a otoño así que las cosas no siempre van a estar aquí, pero creo que algo de que comprensara sí va a estar. Pero bueno, este es el pantalón, es muy bonito, es un pantalón que se puede poner tanto para vestir con la chaqueta y una buena blusa como para usarlo de fin de semana más sport así simplemente con una camiseta bonita o lo que sea. Y yo lo compré en la talla L pensando en que prefiero que me quede ancho a que me quede estrecho y a mí mi problema es que muchas veces me quedan bien de cintura, me quedan muy ajustados de cadera y no me gusta para nada el look ese de un pantalón que se supone que va ancho que quede muy apretado en la cadera porque entonces como que desluce todo el sentido del pantalón y nada, entonces este me quedó un poquito ancho de la cintura pero nada, ni siquiera que tenga que llevarlo a arreglar porque ese siempre es mi opción nada que lo tengan que llevar a arreglar sobre todo porque es un pantalón que se le puede poner un cinturón o sea que ahí puedo ajustarlo, pero luego de donde me tiene que quedar bien que es de la zona de la cadera me quedó perfecto, así que estoy feliz de por fin tener esto que va a complementar esa chaqueta blanca y yo pues puedo armar infinitos, infinitos looks con ese set y lo otro es un pantalón que es también corto, este es un poquito más corto pero sigue siendo, digamos que me sigue manteniendo en mi zona de confort y es este bellísimo tono naranja que también estaba me parece en rebajas y este es una versión más sport porque tiene esto de elástico en la cintura delante y detrás y luego tiene el lacito aquí, pero lo que me llamó la atención de este pantalón es el color y luego la tela, es una tela que es súper fresca que yo como la puedo usar aquí en el Caribe todo el año le voy a sacar mucho partido, pero además no es transparente el miedo mío a veces con estas telas que son así tan fluidas es que a veces suelen ser un poquito transparentes en este caso no, el color es bastante opaco y la verdad es que esta bermuda me queda muy bonita esta más bien yo la pondría en la categoría de pantalón corto y esta también la compré en la talla L y las dos bermudas de mango pues fueron un hit y las recomiendo les voy a dejar los links como les dije si están disponibles en la caja de descripción y vamos ahora a pasar a Zara y de Zara me compré pantalones porque eso es lo que tenía como que suplementar en mi closet porque la tendencia ahora son pantalones que son muy favorecedores para las que tenemos caderas y estoy aprovechando que es un buen momento para artillarme de pantalones que me van a quedar bien, que no tengo que tener el problema de que me quedan muy ajustados de que no van conmigo, a mí me gustan los pantalones que son más rectos que favorecen a mi figura en particular y ahora pues de esos pantalones hay en todas las tiendas que son los típicos pantalones rectos y me compré este pantalón que este sí debe estar disponible en Zara porque es de nueva colección este me lo compré en la talla L y este es un pantalón más de vestir y miren qué color más bonito este se parece al pantalón de Uniclo que compré, que me encantó, que pues me parece muy bonito pero este es un pantalón de lino más de sport este es un pantalón más de vestir, es súper largo y súper ancho y esto sí voy a tener que mandarlo a cortar porque es muy muy largo pero es muy bonito, la tela está muy bien y la verdad es que este pantalón le voy a sacar muchísimo partido en la página web cuando lo vi pensé que tenía como un poco de brillo la tela pero me alegro de comprobar que no, es súper fresco y apropiado para mi clima pero este pantalón también se puede poner en climas fríos porque cuando lo combinas con un abrigo o lo que sea pues ya pues esto lo puedes llevar a cualquier temporada y este color va a ser uno de los colores del otoño, se los digo yo, ha sido un color de verano y va a seguir en otoño y ya que encontré ese pantalón que lo estaba buscando desde hace tiempo el pantalón recto de vestir que se puede llevar informal también con una camiseta y tal y tal y lo vi que estaba en negro y entonces lo compré también en negro y esta es la versión en negro, también la talla L y es este pantalón de aquí que la verdad es que es igual que el otro, súper fresco y esto, si el marrón este terracota lo voy a usar, esto no les puedo decir yo cuánto lo voy a usar y yo tengo una lista de cosas que me faltan en mi closet y yo también como cuando voy haciendo limpieza que saco algunas piezas porque ya quizás están muy usadas y están manchadas o tal pues las pongo en mi lista para ir reemplazándolas entonces estos dos pantalones tenían un su hueco en mi lista y ya los taché, ya la verdad es que de pantalones estoy servida yo creo que hasta dentro de unos años entonces ese otro en negro también es muy bonito, es muy combinable lo puedo llevar a eventos por la noche, a eventos de día lo puedo llevar también más formal, más informal para ir a reuniones o lo que sea, ese pantalón me parece que es un imprescindible que ahora hay que aprovechar porque está en ese mismo modelo está yo creo que en todas las tiendas y lo último que compré fue este pantalón blanco de aquí que es el único pantalón blanco que tengo, no mentira me compré unos jeans blancos de Ann Taylor que no los uso mucho porque son muy pegados y entonces me siento un poco así como no muy cómoda entonces lo uso con blusas así, camisas largas que pasan de la zona de la cadera y tal porque así me siento un poquito más cómoda pero quería un pantalón un poquito más holgado, blanco que también me va a hacer conjunto con la chaqueta blanca esa que les mostré de mango y es este de Zara que este es el básico este de los pantalones talle alto de Zara que está en todos los colores y yo lo tengo este en tres colores y estos son básicos de Zara que los tienes y ya pues lo puedes combinar para el fin de semana, para ir al trabajo para un evento, para lo que quieras estos pantalones son muy versátiles están muy bien hechos la tela es una tela que no se transparenta y como les dije pues ya no tengo que comprar pantalones en mucho, mucho tiempo y ahora tengo algo de skin care que mostrarles y es esto de aquí en mi video de marcas coreanas que comprar les mostré esto de aquí y si no han visto ese video lo voy a dejar por aquí porque es muy interesante me compré esto de aquí que es DHC esto lo compré en Olive Young y este es un set que trae dos de los Mela Root Ampoule que este es un producto anti manchas y en ese video les explico todo sobre este producto que yo estoy loca por empezar a probarlo y creo que esta misma noche lo voy a empezar a probar y este set de Olive Young que es exclusivo de Olive Young vienen los dos ampollas en tamaño original y luego viene dos tamaño como pequeño de travel size o deluxe de la crema que es de la misma Mela Root y yo la verdad es que tengo muchas esperanzas en este tratamiento anti manchas de HC y después de unas semanas porque ellos dicen que en las tres semanas ya tienes que ver resultados después de unas semanas pues entonces vamos a hablar más de este producto y otros productos que son más para el cuerpo y también para la casa que compré que me han encantado son de una marca que conocí en Colombia que se llama Loto del Sur es una marca colombiana pero me parece que también tiene presencia en otros países no sé si en Brasil ellos venden online a algunos países no sé a cuáles pero yo quedé enamorada y de esa marca yo tengo varias cositas compré esto de aquí que es un spray para las sábanas y esto es un lujito de estos que uno se da para mimarse más de la cuenta yo creo pero a mí me encanta lo de rociar un spray así en las sábanas cuando las cambio el fin de semana rociar esto y luego meterte en esas sábanas limpias recién cambiadas y luego con este olor que no es para nada invasivo que no me afecta a mis alergias ni nada por el estilo es como que te envuelve y esa sensación a mí me encanta me encanta yo suelo cambiar las sábanas siempre los domingos y pues para mí eso es un pequeño placer que me da la vida luego de esta marca también compré aceites corporales compré este de aquí que es de Mimosa Tangerina y luego compré este que es mi favorito y es el de Almendra del Amazonas y este olor es exquisito pero este también los dos son como con un toquecito dulce pero los dos son exquisitos compré también una bruma que esto ya lo mostré en Instagram que viene en esta caja de aquí se llama Ambar Imperial y es una bruma imagínense los splash estos de Bath & Body Works pero mucho más refinado y el olor es esto como es una bruma te lo puedes rociar varias veces al día y es un olor exquisito esto tiene vainilla de México tiene sándalo tiene jazmín también tiene abatonca y de ahí de la abatonca y de la vainilla le viene ese dulzor pero no es nada empalagoso y el otro día estaba con esto puesto y Nico se me acercó a darme un beso y me dijo mmm huele súper rico huele dulce y es esto que lo usé en los días en los que estaba en el eje cafetero en Colombia y me ha encantado y la verdad es que es de esto para rociarte por la mañana luego después del mediodía si vas a salir es una exquisitez y luego tengo dos cosas que todavía no las he abierto pero que las probé en la tienda porque puedes olerlo todo y una es esto de aquí que es de tonca negra y esto es una bruma de atmósferas y así es como ellos le llaman a los sprays para rociar en las habitaciones y esto huele exquisito exquisito esto lo eligió Esteban porque le encantó el olor y este es tonca negra del orinoco y por último tengo una vela ustedes saben que yo soy fan de las velas yo siempre tengo una vela cerca de mí me encantan y hay velas que me activan las alergias a un nivel que no puedo tenerlas ni cerca que es el caso de las de Bath & Body Works que tienen tanta fragancia que me abruman pero hay otras velas que la verdad es que no me causan ningún tipo de alergia al contrario me relajan me hacen sentir bien y yo soy fan de los olores ricos y esta vela de aquí es del mismo olor del spray y esto es tonca negra del orinoco también y es que a mí ese olor me fascinó y así es como se ve el vaso es muy bonito es muy bonito y tiene aquí una pieza para evitar que se escape todo el olor y esto es una maravilla es una maravilla esto lo que no he decidido si lo voy a poner en mi habitación porque es suave como para poner en la habitación o en el baño incluso en la cocina esto quedaría riquísimo pero bueno que esto marca si pueden chequearla chequenla yo no sé si los envíos lo hacen a Latinoamérica si hacen envíos a Estados Unidos no lo sé pero vale 100% la pena y luego les reportaré en Instagram cómo me va en cuanto a el olor cuando esté encendida así en frío huele exquisita y huele bastante en caliente ya lo veremos y luego me quedan dos cosas por mostrarles y las dos cosas son para la casa lo primero es esto de aquí que es de una marca que se llama Blueland y esto es súper súper interesante yo tengo un tema con los productos de limpieza porque siempre acumulo un montón de frascos y cuando estoy con la bolsa de los productos para reciclar gran parte de los productos son productos de limpieza y yo no soy de comprar un producto para cada cosa pero de alguna forma lo que son suavizantes para la ropa detergente tal todo eso pues se acumula muchísimo y yo intento cada vez que puedo comprar el detergente el refill en bolsas que viene ahora pero luego hay un montón de cosas que se van acumulando y acumulando y esto es una solución y esto de aquí son productos de limpieza que puedes rellenar y les explico y esto lo que trae es la botella que es rellenable y esta botella en concreto que tiene el detalle en rosado esta pone si lo pueden ver aquí esta pone bathroom aquí lo pueden ver esto es para un limpiador para baños luego tenemos otra botella que es azul y esta pone glass and mirror que nos ahí lo tienen glass and mirror y esta es un limpiador de cristales y de espejos y luego tenemos otra que pone multi surface que voy a ver si lo muestro aquí multi surface y esta es para la cocina por ejemplo para la estufa para lo que quieras limpiar en la cocina superficies la mesa la encimera cualquiera de estas superficies lo puedes limpiar con esto entonces ¿cómo funciona esto? esto tiene una marquita aquí que es la marca hasta donde tienes que llenar esto de agua caliente esto lo llenas de agua caliente y luego estas cositas de aquí son los productos que vas a echar en esa agua caliente y vas a convertir esto de agua a un producto para limpiar tu cocina y esto trae esto que es son unas pastillas efervescentes esta de aquí es el de la cocina por ejemplo de superficie luego este de aquí es el de los cristales y luego este de aquí es el del baño y está coordinado con color así puedes ver fácilmente cuál es la cápsula que tienes que echar en cada uno de estos lo bueno que tiene esto es que primero todo es papel todo lo que ellos utilizan aquí es papel esto es de plástico pero es un plástico ultra duradero que te va a durar años y años y años entonces cuando se te acabe eso y se te acaben las pastillas creo que tengo aquí tres pastillas de cada uno o sea que tengo tres frascos de este lo único que tienes que pedir es esto que esto te vendrá en una bolsa de cartón que es lo único que vas a tirar a la basura y esto es para mí un alivio una tranquilidad me da paz mental y realmente me parece un sistema espectacular para evitar acumular tantos frascos de plástico para reciclar es algo que yo estaba buscando y no lo había encontrado pero lo descubrí a través de una youtuber que habló de esta marca y dije déjame chequear porque hay muchas cosas que se ven muy bonitas pero no funcionan pero esto me encantó porque es justo lo que yo estaba buscando porque estaba realmente agobiada con el tema de los plásticos y comprar cada vez menos productos pero luego la chica que me ayuda limpiando me decía me falta para esto me falta algo para esto y luego no soy fan del aroma a vinagre porque sé que muchas me van a decir yo limpio con vinagre y tal no soporto el olor a vinagre no puedo con él y pues para mí esa no es la opción y como quiera al final tienes que comprar los botes de vinagre una y otra vez y bicarbonato y todo eso entonces esto para mí es una mejor opción definitivamente y lo voy a probar y les cuento también viene en el pack viene esto que es para poner jabón de manos y este jabón se hace exactamente igual que los otros tiene una marquita aquí lo llenas de agua echas la pastilla efervescente que hay que echarla con agua caliente para que se deshaga la pastilla y luego lo que esto saca es espuma de estos jabones que son en espuma pues esto se convierte en eso y esto también tiene el refill esto también es interesante pero para mí lo más interesante son los productos de limpieza yo los voy a empezar a utilizar y seguro que les voy a dar un update cuando tenga un tiempo utilizándolos y les voy a decir cómo me va pero yo antes de invertir mi dinero hice mi research vi un montón de reviews y la verdad es que hay muchos positivos hay algunos que se quejaban de que la botella antes no era muy buena pero ellos cambiaron la botella y ahora es mucho mejor el plástico es más resistente y todo eso entonces yo hice mi research y yo estoy prácticamente segura de que me va a gustar pero la experiencia de cada quien es la experiencia de cada quien entonces yo les informaré cómo me va con esto pero para mí esta es una solución que me ha dado mucha paz mental y espero que este tipo de empresas se expandan por todo el mundo y podamos tener esto como opción en todos los países porque me parece que es una muy buena opción para reducir los plásticos que utilizamos en la casa sobre todo productos de limpieza y como ya estamos hablando de productos de limpieza pues vamos a seguir en esta ruta de la casa y les voy a mostrar esto de aquí que sí es una sartén slash olla que compré en Amazon esto lo compré yo en el Prime Day de Amazon me encanta el color la compré si les soy sincera porque me pareció estéticamente bastante agradable pero luego la usé y quedé pues aún más enamorada y esta es una olla que según la información que dan en Amazon es que esta es la única olla barra sartén que puedes utilizar o que tienes que utilizar en tu cocina porque te vale para todo vale para freír para hervir para hacer comidas preparadas tipo wok vale para hacer lo que quieras y yo realmente eso lo he comprobado porque lo hemos usado a muerte y cuando les digo que esto es lo único que hemos estado utilizando en mi casa pues esto es lo único que estamos utilizando es una de esas ollas que no se le pega absolutamente nada es súper fácil de limpiar funciona en diferentes métodos de inducción vitrocerámica fuego y yo estoy encantada estoy encantada porque realmente no he necesitado nada más no he necesitado nada más incluso si voy a freír un solo huevo me da igual lo hago aquí y queda fenomenal y la verdad es que esto es una muy buena inversión es un poquito pesada pero no tan pesada como las que son de acero pero es esto es aluminio pero sí es un poquito pesada y la tapa también pero es maravillosa así que si están buscando para su casa una olla barra sartén con la que hacerlo absolutamente todo aquí tienen una opción y tienen colores muy bonitos este es el color que más me llamó la atención a mí pero tienen colores la verdad muy muy bonitos y pues nada es cuestión de elegir y a mí me salió a mitad de precio en el Prime Day me hubiera gustado saber lo que sea ahora antes del Prime Day para decirles pónganla en su lista de Amazon pero bueno pónganla en su lista de Amazon y si ven que en algún momento baja pues aprovechen porque esto es lo único que van a utilizar lo único que van a utilizar hay que tener cuidado de no rayarla y todo eso pero además viene con una espátula de madera para utilizar con esto para no rayarla y todo eso pero todos tenemos cucharas de madera en nuestra casa o sea que eso no es un imprescindible pero nada que ahí tienen una recomendación para las que les gusta cocinar y les gustan las cosas bonitas para la cocina y de todas estas compritas que he hecho últimamente que es lo que más les ha llamado la atención déjenmelo en un comentario debajo nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón chao